en actos anticipados de campaña. Gracias, Yaneth López Ponce. Buenas noches. Vamos a saludar a Claudia Zavala, consejera del INE, quien emitió esta ficha justamente. Gracias, consejera, por su valioso tiempo. ¿Cómo está, Pedro? Lo saludo con mucho gusto a usted y a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Entonces, ¿siempre sí se pueden hacer debates, mesas de análisis entre los candidatos en esas intercampañas? Pues fíjese que es una resolución del tribunal. El INE en el 2018 había emitido, a partir de una consulta que le hizo Morena, había emitido unos criterios en respuesta a esa consulta. Y se había señalado que no estaban permitidos, porque sobre todo el análisis que hacíamos es están prohibidos adelantarse a pedir el voto, a presentar plataformas, a hacer ejercicios de campaña. Los debates son esta naturaleza de ejercicio y les dijimos que no se podían. El tribunal resolvió y dijo que sí se podía, que podían participar en mesa de análisis, en debates organizados, en este periodo de intercampaña, pero que había que cuidar, no incurrir en actos anticipados de campaña y cuidar el principio de equidad. Así que sí están permitidos, pero ojo, es bien importante, porque aquí las y los candidatos deben tener claro que no deben pedir el voto, que no deben presentar ninguna de las plataformas electorales y todas estas restricciones que están en la Constitución y en la ley para resguardar el principio de equidad. Así que sí lo pueden hacer, pero no pueden incurrir en actos anticipados de campaña, es decir, manifestaciones que pidan su voto, que los posicionen ni a favor de ellos ni en contra de otras fuerzas. Claro, ¿qué reglas en específico se tendrían que tener en los temas para no terminar cayendo, vaya, en inequidad? Pues mire, es que ahora el cuidado de nuestra legislación es no puedes empezar a llamar a que voten por ti o a que no voten por otra persona. No puedes presentar tus plataformas electorales porque eso constituye parte de la campaña. Y lo que exige la ley ahora, el periodo de intercampaña se pensó para que los partidos políticos al interior terminaran de procesar sus procesos internos de selección de candidaturas porque había siempre problemas respecto a quién tenía mejor derecho y lo que se hizo es este tiempo de intercampaña que ahora va a ser muy largo para que terminaran esos procesos de impugnación incluso. y pudieran llegar al registro de candidaturas con certeza. Esa es la naturaleza de la intercampaña. Ahora es más larga, pero sí deben de ser muy cuidadosos desde las expresiones, los actos en cualquier participación porque lo que se prohíbe es esto que le decía. No llames al voto, no presentes tu plataforma, no vayas tampoco en contra de otra fuerza política. Eso lo harán ya en la campaña. Y a partir de eso, pues yo advierto que hay una zona pues de alto riesgo. Deben de ser bastante cuidadosos en cómo lo plantean, qué hacen y cómo se dirigen. No puede haber reuniones masivas para este... porque ahora es otro momento. Es otro momento, no es momento de candidatas y de candidatos. ¿Al caer en esta inequidad podrían perder sus candidaturas? Fíjese que sí. La ley señala que están prohibidos los actos anticipados de campaña y como consecuencia a quien incurran ellos es que no se le registre como candidata a candidato o que pierda incluso el registro si ya lo tiene. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es una consecuencia de la ley justo para cuidar el principio de equidad. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos. Esto se analizaría caso por caso, por supuesto, Pedro. Y hay que hacer una investigación y hay que hacer muchas cosas, pero si se llega a dar la conclusión de que hay un acto anticipado de campaña por parte de una... de las personas que aspiran a la candidatura o que ya están registrados, la consecuencia es de vera. Pues, consejera, le agradezco que nos haya ayudado a entender más entonces esta resolución y por supuesto seguimos en comunicación. Muchas gracias, Pedro. La agradecida soy yo porque son temas que importan mucho a la ciudadanía y ustedes nos brindan este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Gracias.